¡Hola, guardianes! Bienvenidos una vez más a Destiny 2, mi nombre es Mavaduts, tenemos el reto del viernes. Este reto va a consistir en que todo el lobby entero me odie. Nah, no es cierto. Vamos a hacer... ¡Bajas con shoulder charge, mariquines! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Quítate! ¡Ay! Yo creo que la jugada más inteligente sería... ¡Oh! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Espera, no te vayas! ¡Ay! Apenas le ibas a hacer mi shoulder charge, ese güey. ¡Ay, George! ¿A dónde crees que vas, motherfucker? ¡Ay! Quiero agarrarlo. ¡Ven! 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 Bueno, vamos a matarlo así. ¡Toma, bitch! ¡Ah! Lo hubiera podido agarrar a este bato. ¡No! ¡Vay! ¡Vay! ¡Ay! Dije ¡Vay! ¡Estúpid! Bueno, vamos a correr. Agarrar a este tipo de aquí. ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Perdón! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Oh! 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 Para agarrar a este tipo de aquí. ¡Ay! ¡Qué bueno que se amontonan, tipo enemigos de shit! ¡Ay, no! ¿Dónde estás, bitch? ¡Toma! Oye, no inventes. Con razón todo el mundo haces yo un luchador de la idiota. No es nada difícil agarrarlos por atrás. ¡Toma! ¡Oh! ¡Quítate! ¡Toma! ¡No manches! ¡Toma, bitch! ¡Bitch, you touch! Me vamos a agarrar a este equipo. ¡Hello, bitch! ¡Jeje! ¡No! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Pero me mataron otra vez! ¡Chingados! Estúpido Loiter. Ya llegó su peor pesadilla. ¡Perdas! Mira, por acá viene un tipo. Al que le vamos a hacer shoulder charge, ¿right? ¡Ay, me hizo un chingo! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, what! Bueno, al menos no perdí mi shoulder charge, ¿right? Vamos por acá. Eh, no sé si mi shoulder charge está activo o no. Pero vamos a agarrar a este equipo de aquí. ¡Oh! ¡Ah, rayos! ¡Toma! Pero me encanta que ni siquiera tienes que apuntarlo. No te vayas, amigo. Ven para acá, bitch. ¡Vamos, shoulder charge! Vamos aquí. ¡Oh! ¿What? Vamos a agarrar. ¡Bitch! ¡No! ¡No mames! ¡Oy, qué idiota estoy! Gracias, amigo nivel 8, por vengarme. A ver aquí. ¡Hijo de tu pinflake! ¡No! ¡Rayos! ¡Toma! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey! ¿What? ¡Ole, bitch! ¡No, rayos! Muy buen snipe. ¡Pinche George, de chingos! ¡30 segundos! ¡Oh! ¡Toma, perra! Vamos a agarrar al primer güey que venga a agarrar. De verdad, como a este infeliz. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Vámonos, pinche George! ¡Qué idiota! ¡Gracias, bitch! ¡Ahora tú! ¿What? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias por mamar! ¡Toma, bitch! Me voy a ver todo tonto nomás corriendo a... ¿Qué tipo que viene aquí? No, ya sabía que estabas ahí, güey. Pero yo también tengo una escopeta. ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Me salvaron, teammates! ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Hola, bitch! ¡Sí, amigo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eres tú, piece of shit! ¡Me vas a agarrar a este güey que está aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡What! ¡Ja, ja! ¡Toma, bitch! Si me banean o algo así, ya saben por qué fue. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No manches! Un enemigo tiene trance tormentoso. ¡Oh! Mis teammates son los mejores, dudes. ¡Toma, bitch! ¡Oh! ¡No! ¡No vamos! ¡Muy bien! ¡Muera infeliz! ¡Toma, bitch! Vamos a agarrar al tipo de este. ¡Oh, ray! ¡What! ¡What! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Pero me van a quitar mi show, dude! ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, bitch! ¡Les dije, dudes! ¡Ustedes de idiotas que me quitaron mi show! ¡Y mamas dos! ¡Y mamas dos por dos! ¡Toma, ja, ja! ¡Ah! ¡Están intensos! ¡Oh, muy bien! ¡Ay, güey! ¡Neta! ¡No! ¡Rayos! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ni siquiera les estoy apuntando! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Nunca creí que eso pudiera funcionar! ¡El agacharte y luego hacer el show, dude! ¡Ja, ja, ja! ¡Muera infeliz! ¡36 bajas! ¡What! Hay que encontrar a los enemigos Y lo más seguro Es quedarme aquí Donde hay poco Donde casi no hay ¡Híjole! ¡Ay, gracias, amigo! ¡No! Dije, ya mamó Y me voy a recuperar Y voy a seguir haciendo esto Pero en cambio Recibí un chingazo En la jeta Que dice Ya no tienes show ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Ahora Este imbécil Que está aquí Que no me ha visto ¡Ja, ja, ja! ¡No me ha visto! ¡Sus enemigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hubiera agachado! ¡Pendejo! Vamos a agarrarlos aquí ¡Oh, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah, no tengo show ¡Di! Bueno, muere De hecho Headhawk Piece of shit ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Right! ¡Ja, ja! Ya sabía que estabas ahí Oye Ese gato Tiene una noche de 10 Creo que es momento De terminarla Con un shoulder ¿Right? ¡Aha, wey! ¿Sabes qué? Ya Voy a usar mi arma Contra ese wey Ni pedo Espero que no lo maten ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, picho, lader! Te dije Vamos a hacer ¡Oh, ja, ja, ja! Wey, ni siquiera Les apunto ¿Qué injusto es esto? ¡Un minuto! ¡Lucha con todo! ¿Ves? O sea Solito Y, amigo Toma A este vato De aquí ¡Ah! ¡What! ¡No manches! Eso ni siquiera Debió contar Como Como baja Y fue doble ¡What! ¡Hola, bitch! ¡Je, je! ¡Ah, qué buena granada! ¡Gelo! ¡What! ¡Ok! ¡I take it, right! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! Apenas le iba a dar Con mi escopeta ¡Tú, cabrón! Vamos a agarrar este Este de aquí ¡Hola, dude! ¡Je, je! ¡Oh, jo, jo! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, jo, jo! Oye, no inventes Con razón Todo el mundo hace esto ¡No manches! ¡Divets, ayúdenme, flots! ¡Ah! ¡Buena, dude! Bueno Te voy a dejar en paz Te lo ganaste Es más No voy a matar a nadie Soy un pacifista Solo a este güey ¡Ah! Yo quería a Shouldy ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es todo un espectáculo! ¡No! 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 ¡Toma de duda, shit! ¡Toma de duda, shit! ¡Dup, dup, 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 abducción! ¡Oh, pobrecito, vale! ¡Ah! ¡Muy bien! A ti era quien quería darle ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ay, güey! ¡Qué divertido es esto! ¡Ah! ¡Oh, jo, jo! ¡What! ¡Je, je, 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 je! ¡Toma, bitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno Creo que con eso terminamos el video de hoy, dudes ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Estuvo bien genial Estuvo muy, muy divertido Este es el reto más divertido Y más sencillo que he hecho ¡Sos la chacha! Es una maravilla, dudes Es injusto en el caso Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto, dudes Cuídense mucho ¡Bye! ¡Bye! Y nos vemos un paseí ¡Ah! ¡Gracias!